Hola y bienvenidos a El Camno para el primer juego de la era de Xavi. Desde Barcelona, desde la capital de Cataluña, Barça español, debut a Xavi Hernández. En cada partido, nosotros como staff y yo también como entrenador, vamos a hacer retos. Aparte de los tres puntos, evidentemente. Pero aparte de los tres puntos, unos retos. Cuando llegó, nos dijo que iba a haber estos challenges y la verdad que no sabíamos muy bien de qué se trataban. Creo que es positivo y es extra motivante para vosotros mirar. Y bueno, él lo trajo para motivar, incentivar al grupo. Fiestas de Navidad, cinco días de descanso. Si hoy ganamos, tenéis un día más. Veintisiete. Podéis ir a Disney. ¿Sí? Está bien. Descansar, la familia, amantes, lo que tengáis. ¿Vale? Segundo, Chávez. Si antes del minuto treinta marcamos dos goles, hay una cena donde queráis. Están cerrando, salvajes, ¿no? No sé. No están para hacer las cosas, ¿no? ¿Dónde queráis? ¿Vale? ¿Aceptáis o no? No hay nada a perder, ¿no? No hay nada a perder. No hay nada a perder. Al final, el objetivo es ganar, es traer los tres puntos, y es extra motivar la gente porque... porque sortir al 200%, ¿no?, desde el primer minuto. Mira, las últimas tres cosas, ya no os doy más la base. Controlar las emociones, tíos. Noventa minutos con once futbolistas. Nos van a provocar, árbitro, el español, ya lo conocemos. ¿Vale? La segunda, os lo he dicho, correr como hay más. Los hay que morder. ¿Qué es el español? ¿Qué es un derby? El público está con nosotros, tíos. Está la gente con ilusión. Aguanta un poco la ilusión. Los primeros minutos a toda pastilla, tíos. Y la tercera, para mí la más importante, intentar cosas, tíos. Si la presión ahora es para mí, para el Estado. Intentar cosas, tíos. Tenemos gente muy joven. Si el fútbol es intentarlo, intentarlo otra vez, y otra vez, y otra vez. La presión ahora es para mí. Y os dije, os voy a defender a muerte en rueda de prensa. Jugad tranquilos. Vamos, vamos.